Pero ayer parece que la señora Alba estaba desatada y se la emprendió, después veremos por qué, con furia contra Johnny Lescano, candidato presidencial de Acción Popular. Y esto fue lo que dijo de él. Bueno, el señor Johnny Lescano pidió licencia en Acción Popular, creo que hace tiempo que se quiere retirar. Yo le diría que ya salga y forme su partido, porque cada día nos asombra más con sus twitters, siendo un trabajador de este Congreso, asesor de un congresista que ya no está en la bancada, ya está en la bancada de Bermejo. Entonces la verdad es lamentable, más bien da vergüenza que haya sido nuestro candidato presidencial, no tiene nada que ver con el pensamiento de Acción Popular y Fernando Berlón de Terri, nos avergüenza. Y por supuesto no hay duda que ha tenido cercanía con el presidente Castillo y con el partido Perú Libre. Así que yo realmente le digo, arma tu partido y llévate a toda la gente que no representa a Acción Popular. Hay mucho infiltrado en el partido. Nos avergüenza, un momentito, un momentito. Las ideas de Johnny Lescano, las ideas de Johnny Lescano son debatibles, por supuesto, yo no comparto casi ninguna que tenga sobre economía, por ejemplo. Pero ha sido su candidato presidencial, merece un mínimo de respeto. Y la señora le habla como si ella fuera Gamonal Cajamarquina del siglo XIX y él fuera su empleado, un trabajador del Congreso. Bueno, muy bien, nos avergüenza este trabajador. Los actuales congresistas olvidan algo que es central en una campaña. Los candidatos arrastran el voto para que las bancadas tengan el número de miembros que tienen. Si no hubieran sido por Castillo, no habrían 37 congresistas de Perú Libre. Perú Libre postuló en enero del 2020, no pasó la valla. Si no fuera por Keiko Fujimori, no tendrían 24 miembros en la bancada de Fuerza Popular. Si no fuera por Lesoto, Avanza País ni siquiera figuraría. Tampoco, digamos, le hubiera ido bien o más o menos bien, perdido muchos miembros después a la bancada de Renovación. Y por supuesto, jamás Acción Popular, después de Merino, hubiera tenido 15 miembros en la bancada si no hubiera sido por Johnny Lescano, que le bajó completamente el perfil a Merino y eso permitió que la gente olvidara que Acción Popular era el partido de Merino. Y en vez de estarle agradecida, dice que le da vergüenza. Si Johnny Lescano no hubieran sacado el número de congresistas que han sacado. Gracias por ver el video.